Muy brevemente, para no quitar mucho espacio, a Mardita, perdántelo. Pues queremos también que tú participes con nosotros. Gracias, gracias. Bueno, más que nada, yo soy Alex de Quino. Tengo más de dos años en la empresa. Una vez un amigo me habló por teléfono y me dijo, tienes que entrar. No sé cómo lo vas a hacer, porque tienes que entrar. Le dijo, oye, no tengo dinero. Consíguelo, préstalo. Bueno, lo presté. Y ahí estaba yo viendo cómo pagaba yo ese dinero cuando él me dice, ¿sabes qué? Esa estrategia no funciona. Presta otros doscientos. Y yo me quedé así, ¿no? Y mi esposa me quedaba viendo y me decía, no, le digo, pues, acuérdate, esta persona me dijo que si igual lo metían al bote por un millón de pesos, que lo metieron por un millón de doscientos. Y yo le doy gracias a Dios porque lo puse en mi camino. Mi vida cambió demasiado. Un día yo le pedí a Dios un mensaje y me lo mandó desde Senada a California. Trabajamos en otra empresa, donde también yo perdí bastante. Y yo solamente le dije, ¿qué hiciste? Lo que él decía ese rato es cierto. Aquí no importa qué tanto estudio tienes, qué carrera tienes, cuántos años de experiencia. Solamente hagan caso. Hagan caso. Si hacen caso, eso es todo. Yo hice caso y yo hice lo mismo que él hizo. Por eso yo siempre voy a estar eternamente agradecido como una persona. Y yo les quiero pedir un fuerte aplauso para mi amigo Gilberto Arellano Amador. Gracias.